Seguimos con más Showmatch. Señores, llegó el momento de los sentenciados para el duelo de estas seis parejas que quedan. En vivo aquí estamos a las 12 y 19 minutos. Para toda la República Argentina, para toda América. A través de la pantalla del 13 de este Bailando 2010. ¿Cuántos zafarán de estos seis? Vamos a ver. Votación, vamos a ver. Se zafa con 40. Votación, pareja número 4. Pero Belén Francese, Facundo Masei, 40. No, tiene que sacar un 14. El voto secreto de Moria, barra Carmen, es un 6. Con 32, lamentablemente. Primera pareja sentenciada, Belén Francese, Facundo Masei. Le mandamos un beso grande a Carmen Barbier. Un besito muy grande que se recupere del problemita de salud que tiene. Votación, pareja número 12. Sofía Samuel y Maxi Diorio. Lamentablemente tiene que sacar un 11. También están sentenciados. Tienen un 7 el voto secreto de Moria. Sofía y Maxi también van a la sentencia. Al gran duelo. Votación, pareja número 13. Jessica Sirio, Rodrigo Escobar. 28 el voto secreto. No, ya está. De Moria Casán es un 8, 36. Jessica y Rodrigo van a la sentencia también. Al duelo. Votación, pareja número 2. Emilia Tías, Franco Tabernero. Necesita sacar un 10. Y el voto secreto de Moria son... 9. 9. Emilia Tías, Franco Tabernero. También van al duelo del jueves. Votación, pareja número 8. La Mole, Molly y Mariana Consi. ¡Vamos, Mole! Necesitan sacar un 9. Lo tendrá. ¡Vamos, Mole! La Mole, cara de optimismo o no de la Mole. Sí. Necesito un 9. Y el voto secreto de Moria es un... 9, 9, 9, 9. 8. ¡No! ¡No! La Mole, Molly y Mariana Consi vuelven a ir al duelo en el mirengue. Más duelo que... Y se viene el voto para la pareja número 11. Para Paula Chávez y Alejandro Gallego que necesitan un 9. Señores, le pondrá el 9 a Moria, Casana, Alejandro y a Paula. El voto... ¿Qué dice Paula? ¿Cómo lo ve? Está como... No sabe. El voto secreto de Moria necesitan un 9. Son... 8, 8, 8. Paula Chávez y Alejandro Gallego también van al duelo. Señores, 6 parejas para este duelo. Espectacular. El próximo jueves, aquí en este Bailando 2010, podés empezar a llamar ya al asterisco 13-0-13 y seguir las instrucciones para votar a tu pareja favorita. Y si no, mensaje de texto. Al 13-0-13, si querés que siga Emilia, tía Franco, tabernero, baila Emilia. ¿Querés que siga Belén, Francese, Facundo Masei? Baila Belén. ¿Querés que siga la Mole, Molly? Mariana Consi, baila Mole. ¿Querés que siga Paula Chávez, Alejandro Gallego? Baila Paula. ¿Querés que siga Sofía, Sámoslo, Maxi Diorio? Baila Sámoslo con cita. ¿O querés que siga Jessica Sidio, Rodrigo Escobar? Baila Jessica J y una sola S. Señores, hasta acá llegamos con este final con el duelo. Seis parejas van a estar en el gran duelo del próximo jueves, imperdible. Y una de estas seis, lamentablemente, deja el certamen. Muchas gracias a la gente de Liguria por vestirme. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. Y gracias por el 10. Muchísimas gracias, señor Ricardo Ford, que va a tener que buscar otro para su obra, porque el chino no va. Muchísimas gracias, señora Aníbal Lampachano. Muchísimas gracias, señora Reina Reis, que la vino a buscar el pelado, el novio y me gusta que esté presente. Y lástima que no haya ido a Miami porque no tenía la visa. Y muchísimas gracias, señora Monía Casano. Muchas gracias a ustedes por la compañía y el cariño de todos los días aquí en La Fantasia en el 13. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves después del éxito de Malparida. Nada más, muchas gracias. Linda noche para todos. Chau, hasta el jueves. Chau, 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 chau. Chau, chau.